hola qué tal amigos de la playa tv cómo están espero que todos se encuentren muy bien hemos creado una nueva sección en el canal de todo lo que tiene que ver con pritchard colón el campeón detalles de su vida y mucho más recientemente en una publicación que hizo la madre de pritchard colón la señora nieves colón dan nuevos detalles para todas las personas que a diario siguen el proceso del campeón como ella ya varias veces lo ha informado que diariamente estará mostrándoles avances del campeón esto es lo que dice vía facebook buenas tardes ya nos bajaron para comenzar el proceso pronto del nuevo tubo de alimentos para mi hijo pritchard colón meléndez gracias por sus oraciones dios les bendiga estas fueron las palabras de la señora nieves vía facebook lo cual todos los fanáticos del campeón ya se preguntaban que dónde está ya que no hayan visto vídeos ni fotos de él durante ya varios días estas son las novedades más recientes de pritchard colón el campeón para que esté siempre informado de todo lo que pasa en la vida de él suscríbete al canal si así lo deseas y nos vemos en una próxima ocasión